Y el que quiera problema que me avise que... Con la plástica es Special Edition Y mucho dinero pa' gastar Donde los billetes yo revuelo el bicho Si falta meo les voy a mandar Y tú te moriste Te vas pa' la tumba Con el R15 Aonde te veamos te vas a sepultar Y tú te moriste Te vas pa' la tumba Con el R15 Aonde te veamos te vas a sepultar The bikers are meant to be over by the farm on the right ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, wa-oh, wa-oh! Hey, ¿ya ves Ashley? Johnny's looking for... Well, you know, as a matter of fact, I just did, just ten... Si esa barra nos lleva a la camp, esta zona no va a tener problema de bicicleta mucho más. No podemos mierda con... ¡Oh, man! ...estable que se designe a esos bicicletas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos alguien te das sin permiso de mi permiso de expresión! ¡Taja guardar el canal! ¡Tres mal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Chavos pal banco, chavos pal banco, súmense mis enemigos, síganme, yo no los sigo muerto. Chavos pal banco, chavos pal banco, chavos pal banco. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!